El Espacio para la Memoria La Comisaría Quinta Pero este fue el portón Donde estaban los ingresos clandestinos Donde entraban los móviles Con las personas secuestradas Muchas veces en los baúles Otras veces en el piso de los autos Y por este pasillo, por este patio Los ingresaban directamente Hasta la zona de los calabozos Acá pasaron Cerca de 250 personas Mujeres Hombres, bebés Mujeres embarazadas Funcionó una maternidad clandestina La primera vez que entré A la comisaría Fue en el marco de una inspección ocular Del juicio Que se denominó Plan Sistemático de Robo de Bebés Vinimos con El tribunal A hacer una inspección ocular Esa fue la primera vez que ingresé Y fue muy importante ese contexto Porque todavía seguía funcionando Como una comisaría este lugar Con lo cual No hubiese podido haber recorrido Los lugares que recorrimos Los calabozos Los lugares donde Funcionó la maternidad clandestina Y donde yo nací Si no hubiese sido En un contexto Que lo permitía Y también con gente Que conocía El funcionamiento De lo que fue El centro clandestino De detención Hoy en día La ex comisaría quinta Es un espacio para la memoria Donde todos los días Recibimos chicos y chicas Más de 100 chicos y chicas Por día Donde le contamos Qué fue la última dictadura Cívico-militar Y cómo funcionó este lugar Como parte del circuito represivo Por ahí Los chicos Que hoy son adolescentes Lo ven como si fuera Algo muy lejano Nosotros tratamos de explicarle Que es muy reciente Que 40 años de democracia Es nuestro mayor periodo de democracia Pero es realmente muy corto Intentamos contarles Que estamos hablando De que tal vez Los nietos que buscamos Son sus padres Son de la edad de sus padres Que los desaparecidos Pueden ser de la edad De sus abuelos A esos bebés Que nacimos en estos lugares Nos fue robada nuestra identidad Y nuestras familias Nos buscaron En mi caso Durante 28 años Y en los casos Que todavía faltan Restituir Ya van 45 años De búsqueda Nosotros sabemos Por diferentes testimonios Que han habido Pequeñas modificaciones Edilicias Esta cocina Fue la maternidad clandestina Donde Nació Ana Libertad Baratti de la Cuadra Y donde nací yo En el caso Del testimonio De Adriana Calvo Nombra mi nacimiento Específicamente Porque Ella compartía Celda con mi mamá Ambas estaban Secuestradas Y ambas Estaban embarazadas Y contó En los juicios Que A mi mamá La traen acá La suben a la mesada De la cocina La atan De pies y de manos Y en esas condiciones Mientras la insultaban Y la seguían torturando En esas condiciones Nací yo Luego Ella da testimonio Al salir de acá De que yo nací Un 12 de marzo Del año 77 De que nací varón De que mi mamá Me puso el nombre Leonardo Porque era el nombre Que tenían pensado Con mi papá Ella cuenta Que en un momento Entra Uno de los policías De los guárdagas Que estaban En el centro clandestino De detención Diciéndole Que a mi mamá Que el coronel Me quería conocer Que me entregara Y que al rato Me iba A devolver Y que bueno Es a partir de ese momento Que nos separaron Para siempre Y Y después le dijeron A mi mamá Que me habían entregado A mi abuela materna Cosa que por supuesto No fue cierto Y A partir de El último testimonio De Adriana Calvo Que se fue En el mes de abril De acá Trasladada A otro centro clandestino De detención Al pozo de Banfield Nunca más se supo más nada De mi papá Y de mi mamá Porque fue Adriana La última persona Que los vio con vida Hace 20 años Que se realiza Teatro por la identidad En el país Empezó En Cava Y el primer año Que se hizo Las consultas Se multiplicaron Por 7 en abuelas Lo cual nos demuestra Que realmente A través del arte Se puede llegar De una manera Muy diferente Estudié teatro Varios años Por allá Principios De los 2000 En un ejercicio teatral Había que improvisar Durante 5 minutos Y a mi se me ocurrió Improvisar Los últimos 5 minutos De vida De ese personaje Y a medida que Iban pasando Los minutos Y los segundos Y ya no quedaba Tanto tiempo Surgió un arrepentimiento Y era el de Haber tenido dudas Sobre su identidad Y estar muriéndose Sin conocer Su verdadera identidad Y una compañera De teatro Me dijo ¿Cómo se te ocurrió? Eso Y por primera vez Le conté Que era lo que Me estaba pasando a mí Y fue esta compañera De teatro Que me dijo ¿Por qué no te acercas A las abuelas De Plaza de Mayo? Fue uno de los mejores Consejos que me dieron En mi vida Me acerqué A la filial de abuelas De Plaza de Mayo De acá de La Plata Y finalmente El 11 de agosto Del 2005 Pude conocer Mi verdadera identidad El vínculo con los sobrevivientes Y con los familiares De la dictadura Es absolutamente directo No solo porque Tenemos integrantes En nuestra comisión Que son familiares De detenidos desaparecidos Personas que tuvieron que ser exiliadas O nacidas en el exilio incluso Sino además porque Nosotras en todas las funciones Que hacemos en Teatro por la Identidad Llevamos un testimonio Después de la función De un sobreviviente O de un familiar Y para nosotros Los protagonistas Son sin duda Los familiares Los sobrevivientes Y las abuelas Siempre fue un espacio Muy vinculado Por supuesto A la parte más triste De la historia nuestra Y de la mía también Pero que de golpe Se transformó En un espacio Donde encontrarnos Comprender lo terrible De ese proceso represivo Pero también Comprender Que estábamos acá Es un espacio Para la memoria Donde también cuenta Con un auditorio Donde se realizan Actividades culturales Donde interpelamos A la sociedad También desde el arte Desde la música El teatro Presentaciones de libros Intentamos generar Siempre actividades Infantiles Pensando en que tal vez Los padres de los niños Que vengan a ver Esas actividades Pueden ser los niños Que estamos buscando Y también Generar actividades Para los adolescentes Y también Ni más ni menos En este lugar Funciona La filial de Abuelas De Plaza de Mayo A la cual yo me acerqué En su momento Con dudas sobre mi identidad Hoy funciona En este espacio Así que En el mismo lugar Donde muchos de nosotros Nos robaron la identidad Hoy en día Abuelas de Plaza de Mayo Recibe todos los días A gente con dudas Sobre su identidad Y esperemos que Algunas de esas personas Puedan resolverla Habiendo venido acá Yo creo que para que haya Un verdadero proceso de justicia Tienen que poder ser juzgados Todos los otros Actores Instituciones Intervenientes En ese proceso represivo Lamentablemente Esto que pasó en la Argentina Pasó en muchos lugares Y lamentablemente Esto se repite Por eso Es tan importante Mantener viva la memoria Para garantizar El nunca más Es necesario comprender Esa trama Esa trama De relaciones Relaciones económicas Relaciones políticas Militares Judiciales Eclesiásticas Que permite Empezar a pensar También En cómo Hubo Una trama Represiva Que es necesario juzgar Mi nombre es Leonardo Fossati Ortega Y estamos en el Espacio Para la Memoria Ex Comisaría Quinta De La Plata Mi nombre es Eleonora Gottlieb Y puedo decirlo Porque sé quién soy Soy actriz Soy integrante De la Comisión Directiva De Teatro Por la Identidad De La Plata Y soy la coordinadora Artística De este Espacio Para la Memoria Ex Comisaría Quinta De La Plata Mi nombre es María Alejandra Esponda Soy hija de Carlos Enrique Esponda Y de María Esther Berens Soy antropóloga social Docente Universitaria Y bueno Militante Por los Derechos Humanos Department De La Plata De La Plata De La Plata Monof reconstructa Un militante Sii Princeso Por los Derechos Humanos Sin Un micro Gracias por ver el video.